Música Música Se está haciendo quedar mal a este Si yo me meto en la cama Vamos a pedir autorización Todo mira Todo oye Música 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vay! ¡Vay! ¡El paso de la salfora! ¡El paso de la salfora! ¡Voy! 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 ¡La hierba se moría! ¡Voy! La hierba se jodía, la hierba se jodía. Un aplauso para la muchacha.